Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos días, les saluda Brian Muñoz. Gracias por estar conmigo hoy. Las carreras universitarias pueden tener un costo muy alto, pero gracias a una organización en Pensilvania Central, eso no será el caso. La coalición hispana del condado de York concedió becas a estudiantes hispanos que no solo tienen éxito académico, sino que también donan tiempo a su escuela y comunidad. Los ganadores de este año dijeron que aprecian el dinero y el reconocimiento. Estoy muy orgullosa de estar aquí. Mi familia siempre me ha dicho para saber a dónde vas a ir, hay que saber de dónde vienes. Aún quedan algunos años para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, pero Pensilvania ya está planeando el gran evento. El gobernador Wolfe y el senador Bob Casey se reunieron ayer en Gettysburg para hablar sobre el tema. Entonces, ¿qué podemos esperar? Beyond the Battle Museum, como su nombre indica, irá más allá de la batalla de Gettysburg, que fue un momento decisivo en la Guerra Civil. El gobernador Wolfe dice que este será un capítulo emocionante en la historia, tanto para Pensilvania como para toda nuestra nación. Más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC27. El tema del momento es el jubileo de platino de la reina Isabel II. Es el evento más esperado de la temporada y comenzó ayer. Como era de esperarse, todo el país tiene los ojos sobre la reina y una de las marcas más reconocidas, LEGO, se une a la celebración. Con más de 18,000 LEGOs construyeron un escenario que evoca al Palacio de Buckingham. Tomó más de 282 horas para construir y ahora está en vista de todos en el Parque Legoland Windsor. ¿Qué nota? El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. LHACC está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Su pronóstico del tiempo local más preciso, hoy soleado con una máxima de 78 grados. Para este fin de semana se espera más o menos lo mismo, mucho sol. La próxima semana vuelve el mal tiempo temporalmente. Gracias por acompañarme esta mañana. Estamos aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana o cuando a usted le convenga. Yo soy Brian Muñoz. Hasta la próxima. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. LHACC está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.